El titular de la encuestadora, CEO Roberto Bachmann, aseguró hoy que la imagen positiva de la presidenta llega al 53% y consideró que esos números tienen que ver con la gobernabilidad y con que no alcanza con criticar. Murió Omar Chabán, el gerenciador del boliche Cromañón, quien fue condenado por la tragedia en la que murieron 194 personas en diciembre del 2004, falleció en el hospital Santoyani, donde permanecía internado en terapia intensiva. En diciembre llega Pesados Vestigios, el nuevo disco de La Renga. Luego de más de cuatro años, lanza su nuevo disco de estudio, del cual ya suenan dos singles, Corazón Fugitivo y Mirada de Acantilado. Esta noche se pone en marcha el segundo tren de desarrollo social y sanitario, con asistencia para las localidades de difícil acceso en el noroeste del país. Según un informe elaborado por la Organización Mundial de Turismo, Argentina es el sexto país del mundo con mayor crecimiento turístico, aumentó a un 15,8% la llegada de turistas extranjeros entre enero y agosto de 2014.